En una maratónica marcha, el Movimiento Yo Soy 132 logró reunir a casi 4.000 jóvenes que piden equidad informativa en los medios de comunicación. El domingo por la mañana comenzó en los arcos de Avenida Vallarta y de ahí los jóvenes se aglutinaron hasta las 2 de la tarde para dirigirse al Parque Revolución. A las 4 de la tarde se realizaron diferentes actividades artísticas y se cantó el himno nacional. El contingente, que se organizó principalmente en Facebook, se nutrió a tal grado que llegaron a ser 3.500 manifestantes de acuerdo a bomberos municipales. A las 7 de la tarde, el contingente llegó al Parque de las Estrellas, situado a unos metros de Expo Guadalajara, sede del debate presidencial. Una vez que terminó la marcha, unos 200 integrantes del movimiento se manifestaron a las afueras de la Expo y ahí impidieron que la cadena de noticias Milenio Televisión llevara a cabo sus transmisiones desde el set que montaron a las afueras de un hotel. ¡Gracias!